Hola, soy Lina María Bessantú, reciente de comentarios de la Universidad Humanitaria. Con respecto a la pregunta que me formularon, si me encuentro en el aeropuerto de Los Ángeles y periodizo un informe con un hombre ya famosa de Hollywood, ¿le seguiría la corriente o desaclararse el error? Supongo que les diría que no soy la persona que ellos piensan. Cada persona tiene su propia identidad y al hacerlo estaría sufriendo la identidad de esa persona. Creo que no me va a decir ya que una persona famosa para conseguir las netas que tienen una vida.